Todo lo que hacemos es gracias a ti, gracias a tu afiliación y gracias a tu voto, porque con tu confianza y apoyo lo haces posible. Tu trabajo nos hace mejores, tu voto vale mucho. CESIF, tu sindicato. ¡Suscríbete al canal! CESIF. La asfixia económica a la que la está sometiendo Marruecos. Rontomea ha señalado que podemos estar cerca del punto de no retorno respecto a la supervivencia de la ciudad. El portavoz accidental del gobierno, Carlos Rontomea, ha señalado que uno de los asuntos que se ha analizado durante la reunión del Consejo de este viernes ha sido la asfixia económica a la que Marruecos está sometiendo a nuestra ciudad. Una asfixia respecto a la que ha asegurado que va a cambiar la actitud del gobierno local, que va a pasar de la prudencia a la contundencia. Hemos valorado también el cambio de actitud, las decisiones que están tomando las autoridades marroquíes y que están impactando en nuestra ciudad. Y por lo tanto, creemos necesario un cambio de actitud por parte del gobierno de la ciudad, pasando de la prudencia a la discreción que ha caracterizado en los últimos, de forma característica o habitual, a una actitud ahora de contundencia y firmeza. Desde junio, ha explicado Rontomea, Marruecos ha emprendido una serie de medidas que han contribuido a dañar al comercio en nuestra ciudad. Una actitud hostil que se iniciaba hace más de un año con el cierre de la aduana comercial de Melilla y que se ha visto incrementada en los últimos meses con la prohibición de entrada a los altos funcionarios marroquíes, el bloqueo a los turistas que vienen a realizar sus compras en nuestra ciudad y el cierre al porteo. Ante todas estas acciones, ha continuado el portavoz, no ha habido respuesta por parte del gobierno de la nación, cayendo en saco roto todas las peticiones de la ciudad e incluso castigándola con el recorte de los 7,2 millones de euros destinados, entre otras cosas, a financiar acciones vinculadas al hecho fronterizo. Es por ello que desde ahora exigirán soluciones de forma contundente, ya que ha señalado, podemos estar cerca del punto de no retorno respecto a la supervivencia de la ciudad. Además, hemos llegado a la conclusión de que podemos estar cerca de un punto de no retorno respecto a la supervivencia de nuestra ciudad y que ello exige una reacción decidida, enérgica e inmediata por parte de quien puede y quien debe darla, que es el gobierno de la nación y las Cortes Generales. El portavoz accidental ha lamentado además que España haya decidido dejar el control fronterizo en manos de Marruecos, asegurando incluso que ha sido quien ha financiado las concertinas instaladas al otro lado de la frontera. Un control que está provocando que se reduzcan las entradas de sus saharianos, pero se incrementen las de sus nacionales. Hombre, vamos a ver, el control de la inmigración ha quedado en sus manos. Entonces, bueno, pues controla a sus saharianos, pero parece que deja pasar sin ningún problema a los nacionales. Y ya digo, no es casualidad, no puede ser casualidad que en estos cuatro meses hayamos tenido un crecimiento del 70%. Respecto a si se ha hablado con Melilla para establecer una estrategia conjunta, el portavoz ha señalado que no ha sido así, que no se ha alcanzado un acuerdo sobre una estrategia común, señalando, entre otros motivos, la composición de su gobierno. Apenas unos minutos ha tardado el portavoz de Caballas en contestar a las declaraciones de Carlos Rontomé. Para Mohamed Ali es muy triste que el Partido Popular se olvide de la lealtad institucional y exprese toda su contundencia cuando ni siquiera fue capaz de pronunciarse cuando se produjo el cierre de la aduana comercial de Melilla. El portavoz de Caballas no ha tardado en contestar a las declaraciones del gobierno de este viernes. Mohamed Ali ha explicado que es muy triste que el Ejecutivo, que ha sido cómplice de haber llegado a la actual situación, se olvide ahora de la lealtad institucional y todo sea vehemencia, cuando ni siquiera, al recordado, se pronunció tras el cierre de la aduana comercial en Melilla. Parece muy triste y lamentable que el Partido Popular, que ha estado o ha sido cómplice en los últimos años, en la última década, en toda esta política de asfixia, de ahogamiento de la ciudad, el Partido Popular, que ha gobernado muchos años, recientemente con el señor Rajoy, ahora de repente le salga la vena, dicen ellos, patriótica, y olvidando la lealtad institucional, tan cacareada en los últimos años, ahora todo sea vehemencia y contundencia contra el gobierno de la nación. El señor Vivas es el mismo que estaba aquí cuando algunos decíamos que se había cerrado unilateralmente la frontera de Melilla, en el año 2018. El señor Vivas no hizo absolutamente nada. Ali ha insistido en una idea que lleva repitiendo toda la semana, en una ciudad que depende tanto del Estado, no parece una buena fórmula llamar traidor al presidente de España. Unas declaraciones que considera que le hacen flaco favor a los intereses de la ciudad. Pero no parece que sea una buena fórmula el llamar traidor al presidente legítimo de España, votado por millones de españoles. Me parece a mí que eso es una irresponsabilidad que le hace flaco favor a los intereses de esta ciudad. El portavoz de Caballas ha recriminado también la actitud del gobierno después de que haya estado 20 años dormido, recordando su actitud respecto a la unión aduanera o la aplicación de la transitoria quinta, variando sus opiniones en función de los intereses de su partido y no de los ciudadanos de Ceuta. El señor Vivas un día dijo que no era partidario de la unión aduanera, luego salió en el país, en el país, saltándose a toda la prensa local, que sí era partidario de la unión aduanera y esto va en función no de los intereses de Ceuta, sino de los intereses de él y de su partido. Y eso es muy triste. Hay que tener una posición que defienda los intereses de esta ciudad, pero una posición de lealtad y una posición transparente, sin siglas. Ali ha señalado además que declaraciones tremendistas como las de Rontomed este viernes no ayudan, afirmando que la situación es difícil, pero no de ahora, y señalando que aún espera que el gobierno convoque a todos los grupos políticos para poder hacer frente de forma unánime a los problemas de la ciudad. Y precisamente Caballas se ha alejado en este inicio de año de su estrategia habitual respecto a los presupuestos de la ciudad. Los localistas no han presentado este año ningún documento presupuestario alternativo, sino que directamente requerirán al gobierno de la ciudad que retire un presupuesto que consideran que cuenta con gravísimos déficits y carencias. Caballas ha reclamado al gobierno de la ciudad que retire los presupuestos. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que se ha alejado de su ejercicio habitual de presentación de un presupuesto alternativo. El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha explicado que esta decisión se ha tomado ante los gravísimos déficits y las carencias con las que cuenta el documento. Nosotros esta vez no presentamos alegaciones ni presentamos una enmienda a la totalidad o unos presupuestos alternativos, sino que lo que presentamos teniendo en cuenta los gravísimos déficits, carencias que presenta el presupuesto, solicitamos al gobierno del Partido Popular que lo retire. Para Caballas, estos déficits son fruto, entre otras cuestiones, de la deriva peligrosa para los intereses de la ciudad que están tomando tanto el presidente Vivas como el Partido Popular en su asimilación del discurso de Vox. Han cogido una deriva muy peligrosa para los intereses de nuestra ciudad. El Partido Popular de Ceuta y el señor Vivas han entendido de forma mágica que el discurso de Vox y los planteamientos de Vox son responsables y coherentes cuando hace tan solo unos meses eran un auténtico peligro para la convivencia de esta ciudad. Entonces, nosotros apelamos a la responsabilidad del Partido Popular y por conseguir unos votos no se puede poner en tela de juicio o en riesgo no solo la convivencia de esta ciudad sino la estabilidad misma de la institución. Entre las carencias con las que cuenta el presupuesto, ha explicado Alís, se encuentra la inexistencia de medidas para la lucha contra el desempleo, especialmente el juvenil, así como de iniciativas de lucha contra la pobreza o en materia de vivienda. Igualmente, ha lamentado que en lo que se refiere a las inversiones el Ejecutivo no establezca sus prioridades respecto a las necesidades de la ciudad sino respecto al antojo de quien gobierna. No se puede tolerar ni se puede aceptar que las prioridades en materia de inversión en los distintos puntos de esta ciudad no obedezcan a las verdaderas necesidades y sí a la opulencia y sí al antojo de quien gobierna. Por todo ello, Caballás ha requerido que se devuelvan los presupuestos y que se elaboren unos nuevos señalando además que siempre van a apostar por la igualdad en un pleno en el que tiene mucho poder, dicen la voz de la extrema derecha. La Asociación Acintea se ha presentado este viernes oficialmente en sociedad con una mesa redonda de miembros y profesionales que han explicado al nutrido público asistente los objetivos que se marcan para lograr una atención continuada a los miembros del colectivo que padecen trastornos del espectro autista. La presentación de Acintea se ha celebrado este viernes desde las seis de la tarde en la Biblioteca Pública del Estado con mucha participación de público asistente incluida la delegada del Gobierno una presentación en la que constaba una mesa redonda explicativa. En esa redonda vamos a tener la participación de docentes del entorno ordinario del entorno especial estará la directora del Colegio Especial San Antonio Sandra López Cantero estará también otras personas que tienen que ver con nuestra asociación la Junta Directiva el Presidente la Presidenta y también vamos a contar por especialistas en TEA por supuesto y de intervención educativa. Los responsables de esta asociación se han mostrado contentos por la respuesta ofrecida por la sociedad Ceutí y han revelado que su principal objetivo es mejorar la vida del colectivo de personas que sufren trastornos del espectro autista comenzando con la atención continuada a los usuarios. Uno de los puntos a mejorar con respecto al panorama que tenemos actualmente es lo que es precisamente la formación continua somos una asociación mixta donde conviven profesionales con padres y madres que también tienen ese tipo de especialidad y lo que queremos es que de alguna manera pues ese nivel de calidad en la atención pues vaya subiendo a través de lo que es la actualización continua. Ajuicio de la Centea uno de los principales problemas que tiene Ceuta en relación con las personas que padecen TEA es un mal aprovechamiento de los recursos. Seguramente pues la coordinación de los recursos que tenemos tanto materiales como personales pienso que es una de las asignaturas pendientes esa mejora en esos recursos y esa gestión pues nos puede llevar de alguna manera pues a ir elevando el nivel de esa calidad que estamos buscando en la atención a los niños y niñas con TEA. Con unos 200 socios la intención es comenzar atendiendo a 30 usuarios para expandirse paulatinamente. Y ya lo saben enero es para casi un tercio de los españoles el mes más complicado y para los ceutíes no es ninguna excepción. Las fórmulas para superar esta cuesta de enero no son sencillas de realizar pero sí fáciles de conocer ahorrar y recurrir a la tarjeta de crédito quienes la poseen. Ceuta Televisión ha estado a pie de calle consultando a los ceutíes para conocer sus opiniones. ¿Diría usted que enero es el mes más difícil económicamente? Y febrero los dos. Que me lo digan a mí no a tú la cuentecita de enero malísimo. Los reyes, las fiestas se juntan todos pero es normal eso ha sido siempre así. Yo creo que no, hijo yo creo para mí de luego febrero se las trae. ¿Febrero es más difícil que enero? Sí, para mí sí. ¿Y por qué cree usted eso? Porque mira en enero todavía nos queda algo de lo que las extras de las navidades tiramos de tarjetitas de una cosa y de otra pero ya en febrero en mi caso no. ¿Cuál es la fórmula para superar esta cuesta de enero? Pues no comprar tantas fiestas no gastar tanto en las fiestas y ser un poquito más ahorrativa la verdad porque después lo pasamos muy mal. Más ahorros, más ahorros no queda de otra. Y comer mucho caldo de pollo. Pues reducirte un poquito reducir un poquito si tienes que gastar 40 pues intenta gastar 30 si tienes que gastar 20 intenta gastar 10 y así. Más ahorros, más ahorros. La verdad es decir que es una cosa mala, mala. Mala. Cuando te das cuenta te ves más emburruchado que muy emburruchado y te ves muy cogido muy cogido por los dineros. ¿Se tira más de la tarjeta de crédito para poder subir estos meses? Hay gente que sí, claro. Los pobres, ¿qué van a hacer? Si sus niños necesitan, los padres estamos locos por dárselo. Y claro, habrá que tirar y ahí está donde está enero y febrero. Este mes, con tarjeta de crédito. No nos pasamos de... Pero vamos, también. Hay que saber administrarse un poquito. Para como está la vida hoy hay que saber administrarse un poco. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club recibe al San Roque del Epe este sábado a las 7 y media de la tarde en el Alfonso Murubé. Los de José Juan Romero esperan conseguir la sexta victoria consecutiva y afianzarse en la zona de ascenso. Además, la entidad que preside Lua y Jami no ha anunciado la vuelta del delantero centro David Camps que vivirá su segunda etapa en nuestra ciudad. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club recibe este sábado a un peligroso San Roque del Epe en el Alfonso Murubé. Los caballos vuelven a la liga tras la fiesta de la Copa y esperan conseguir la sexta victoria consecutiva y asentarse en la zona de playoff. Sí, pero bueno, vuelvo a reiterar siempre que en esta categoría si tú piensas que algún partido va a ser fácil que después por fortuna se te ponga bien pronto y parezca fácil puede haber. Pero a priori ninguno y menos un equipo en San Roque que al final todo el mundo sabe que no va a estar en los puertos de abajo. Tiene para mi gusto un muy buen equipo y tiene además tres o cuatro futbolistas que marcan diferencias en esta categoría con lo cual tendremos que hacer muy buen partido para poder superarlo evidentemente. José Juan no quiere ni oír hablar del partido ante el Puente Geniel del próximo miércoles. El entrenador del conjunto caballa tiene a todo el mundo concentrado en este peligroso encuentro ante el San Roque del Epe. Si yo escucho a un jugador de los míos hablar de Puente Geniel de aquí a que terminemos mañana el partido no juega. Y además el mensaje lo tienen claro. Hay una cosa que es muy evidente y que está ahí. El fútbol o los campeonatos o los campeones no se deciden por los duelos directos. Jamás. Se deciden en la regularidad que tú tengas durante el año. Este sábado a las siete y media de la tarde la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club espera sumar la sexta victoria consecutiva ante un peligroso San Roque del Epe. Y la Unión África Ceutí quiere salir de la zona de descenso. Para ello los de Santi Valladares necesitan vencer este sábado en el Guillermo Molina al filial del Fútbol Club Barcelona que llega a nuestra ciudad en horas bajas. La Unión África Ceutí recibe este sábado a las seis de la tarde a Guillermo Molina al filial del Fútbol Club Barcelona. Los de Santi Valladares tras caer la pasada semana ante el Colo-Colo en Zaragoza afrontan una nueva final en su lucha por la permanencia ante un rival directo como es el conjunto blaugrana. Es que en segunda puedes ganar a cualquiera y perder con cualquiera tú puedes ir a Sevilla y ganar a Betis como pasó el otro día con Antequera le gana en casa Solís 0-2 en segunda pasan estas cosas entonces contra Barça un equipo joven que está debajo que va a venir a morder porque es un muy buen equipo que es gente muy joven que no le dieron no está teniendo los resultados que tenía en las temporadas anteriores que se me está bien arriba pero el perfil de juego es exactamente el mismo un equipo muy joven con muchísima calidad y que nos va a poner unas cosas tremendamente difíciles y vuelvo a repetir como lo defendamos bien no vamos a ganar vamos a intentar que esta gente pues se entere de que como no defiendas no ganas porque vienen acostumbrados siguen acostumbrados a que solo con ataque ganas no, no hay que defender porque el rival juega muy bien también entonces un poco vamos a intentar solventar ese ataque de cuatro que tienen ellos con una buena defensa y vemos que somos capaces de dejar para el portería cero muchas veces pues vamos a intentar que nuestros resultados sean bajos sobre todo y resultados de marcador bajo y nosotros siempre por encima lógicamente los caballas en puesto de descenso reciben al Barça B con la obligación de puntuar para intentar salir de la zona baja el atractivo encuentro este sábado a las seis de la tarde en el complejo deportivo Guillermo Molina Ríos pues con la información deportiva les decimos adiós no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter en nuestros podcast y como no aquí en www.ceutatube.com disfruten del fin de semana adiós ¡Suscríbete al canal! Chau!